¿Tu mamá ve los capítulos de The Viaje con los Derbez? ¡La verdad! ¡La verdad! Me dice que no. ¿Te nunca ha visto un solo capítulo? ¿Y tú cómo sabes? Porque me lo has dicho. Te lo hemos preguntado. Lo ha dicho ella en entrevistas. ¿Tú ves esos entrevistas? ¿Tú estás muy pendiente de las entrevistas de Victoria? ¡Ya nos exhibiste! Ella dice que no los ve, pero yo siento que a escondidas sí los ve.